Por importar en los tratos y dar tan buenos consejos, en las casas de los viejos gatos le guardan de gatos, y pues se rompe recatos y ablanda al juez más severo, poderoso caballero, es don, 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 din, don, es don dinero. Nunca habida más ingratas a su gusto y afición, que a las caras de un doblón hacen sus caras baratas, y pues hacen las brabatas desde una bolsa de cuero, poderoso caballero, es don, 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 din, don, es don dinero, es don, 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 din, don, es don dinero, es don, 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 din, don.